Hola, seamos bendecidos y bendecidas, seamos bienaventurados y bienaventuradas. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales, las meditaciones, lo vinculado al cumplimiento del mandato de los ángeles, que es el desarrollo, desarrollar pues cada día poemas de inspiración para la vida en este planeta Tierra. El día de hoy, bueno, un poema inspirado en una joven que en verdad tiene mucho poder en su sonrisa, un brillo muy pero muy especial y bueno, inspirado en esta joven el día de hoy vamos a compartir este poema de inspiración para la vida. También abordaremos lo que es el primer mandato de la Madre Celestial, que es el desarrollo pues de la conciencia galáctica, lo vinculado a el pensamiento dorado y por supuesto los tres niveles de meditación, Buda de bronce, Buda de plata, Buda de oro y los tres niveles ascensionales superiores, celestiales superiores, cielo de rosas, cielo doble escudo de plata y cielo manantial de bendiciones, que es donde habita en su nivel más alto la Madre Celestial con sus tres, bueno, con su fuente de tres niveles, desde la cual pues bendice esas aguas y llegan hasta nuestras vidas para que cada día aquí, en nuestro estado meditativo, podamos ser mucho más bendecidos, profundamente bendecidos bajo este influjo de bendiciones de la Madre Celestial. Bueno, amados hermanos y hermanas, vamos a comenzar con este poema que he denominado que ella es como una flor roja, así los cielos hablaron de ti y comenzaron a decir que eres como una flor roja, en medio de un jardín tal como tus labios. sonríen en medio de un brillo rojizo intenso. Comentan los cielos que eres, comentan los cielos que tu cuerpo está en la plenitud de la vida y funciona a cabalidad, porque dicen que tus raíces están bien plantadas y fluyen bajo la grandeza del universo. Así, este mensaje es especial para ti, porque tu mente brilla con todo su esplendor. Solo espero que pronto se pueda dar la oportunidad de habitar en tu jardín para poder observar todo tu esplendor. Bueno, amados hermanos y hermanas, así le hemos dado cumplimiento al primer mandato pues de los ángeles que ha sido el desarrollo de poemas de inspiración para la vida enfocado en lo que son las manifestaciones profundas que hace la Madre Celestial la Madre Celestial se manifiesta pues para que podamos ser vivos bajo su influjo de inspiración. Ella con sus haces y estrellas de bendiciones nos viene a bendecir cada día y bueno, en el día de hoy, fíjense, nos ha manifestado esta joven pues que presenta muchos elementos de la bendición celestial que la Madre Celestial otorga. Ahora, la comparación de esta joven con una flor, sabemos que la flor representa la manifestación misma de Dios, porque Dios se manifiesta a través de la naturaleza, entonces sería esto como un pedacito de la manifestación de Dios. Bueno, un cuerpo en plena plenitud, en su plenitud de vida, funcionando a cabalidad, influida bajo la grandeza del universo y un brillo mental que genera un esplendor muy pero muy particular, esto es un mensaje pues de inspiración, un poema inspirador para la vida. Bueno, inspiraciones de la Madre Celestial que se hace en carne en esta joven, carne y hueso en esta joven, para que así pues podamos andar bajo el sendero de su inspiración celestial. Ahora, amados hermanos y hermanas, vamos a pasar a dar cumplimiento al primer mandato de la Madre Celestial que es precisamente el desarrollo de la conciencia galáctica. comentar pues lo vinculado al pensamiento dorado y todo aquello que está asociado a pensamiento dorado, conciencia galáctica, estados meditativos, Buda de bronce, Buda de plata, Buda de oro y los tres niveles celestiales. también, daremos un mensaje de los cielos el día de hoy, para los hermanos y para las hermanas que siguen cada día esta palabra de bendiciones, ¿de quién? De la Madre Celestial. Bueno, el pensamiento dorado, amados hermanos y hermanas, hoy le comentaba pues a un grupo de jóvenes que siguen esta palabra de bendiciones cada día, como muchas veces se crean productos, amados hermanos y hermanas, y a través pues de esos productos y vallas publicitarias que se realizan, se crean conductas desde una perspectiva muchas veces subconscientes en los seres humanos. activando imágenes subconscientes, destinadas al subconsciente, para activar, ¿qué? ciertos patrones de conducta. Eso yo se lo comentaba a unos jóvenes que siguen cada día esta palabra de bendiciones. Pues bien, de alguna manera, tenemos que ser muy éticos, amados hermanos y hermanas, aquellos que trabajen pues con marketing, mercadeo, y con estos elementos pues de diseño de productos, tenemos que ser muy éticos, amados hermanos y hermanas, con respecto a las poblaciones, y con respecto a los productos que se producen, ¿ok? Los productos que se generan. Tenemos que traer ética a nuestras actividades, a la forma como se ofrecen, a la forma como se venden, para que así, amados hermanos y hermanas, podamos, enmarcados en la ética y los valores, cada día ser mejores, entender pues, que no hay nada como el cuerpo humano, valorar el cuerpo humano, y entender la grandeza, la infinitud, y la bendición que tenemos de tener este cuerpo humano. Valorarlo, nuestra prioridad, cada día, y sobre todo, amados hermanos y hermanas, en el marco, precisamente de la conciencia de pensamiento dorado. Bueno, hermanos y hermanas, ubicarnos en el punto en el cual seamos pacientes. Seamos pacientes, y les quiero decir, a los hermanos que trabajan con mercadeo, los hermanos que están en el área de calidad total, de productividad, aquellos hermanos que están en la producción, productos, la generación de servicios, seamos éticos, seamos éticos con todos los seres humanos en el mundo. Vamos a promover lo verde, vamos a enmarcarnos dentro de lo verde, vamos al retorno hacia lo verde. La naturaleza, amados hermanos y hermanas, nos ha dicho la madre celestial, es la expresión de Dios, que nos ha enseñado, para que aquí en el planeta tierra, podamos existir como en el cielo. ¿Ok? Este... También, hermanos y hermanas, tengamos en cuenta, aquellos jóvenes, bueno, que muchas veces, no era como antes, pues, que muchas veces uno recibía de repente de una... digamos de una... de una sola fuente, pues, actividades o mensajes en antivalores. Hoy en día, nuestros jóvenes, de alguna manera, reciben múltiples mensajes basados en antivalores, que quizás, muchas veces, ni siquiera medimos la trascendencia que esto tiene, y nos desfasan. Es decir, son sobrenaturales y van mucho más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Por eso, en esta palabra de bendiciones de la Madre Celestial, nos hemos trazado, pues, la idea clara de cada día ser y existir bajo estos poemas y estos mensajes y estas palabras de bendiciones. Para que a su vez, aquellos hermanos y hermanas que se sientan fortalecidos, y que hayan sido bendecidos bajo este flujo de bendiciones, también, pues, a través de los grupos meditativos, podamos ser agentes multiplicadores de la palabra de bendición de la Madre Celestial. Bueno, la Madre Celestial, el día de hoy, aquí aparece, frente a nosotros, viene a darnos, pues, un mensaje, evidentemente, en la Madre Celestial, que nos viene a invitar, pues, a que les otorguemos, a todas, cada uno de ustedes, un mensaje del día de hoy. Pan para la vida, amados hermanos y hermanas. Pan y luz para la vida. Vamos a nutrirnos con el pan natural. Nos habla la Madre Celestial, nos hablan los cielos. Pan, que sea de bendición para nuestra vida. Pan, que sea alimento para nuestra existencia. Pan, que sea verdaderamente, nos hablan de bendecir los alimentos. Inclusive, los cielos nos están hablando hoy bendecir los alimentos. El día de hoy, vamos a hacer un decreto. Todos y todas los que estamos en esta palabra de bendiciones cada día, a partir de hoy, cada nutriente y cada gramo de alimento que ingrese a nuestro organismo va a ser bendecido directamente por los cielos. Amén, que así sea. Ok, también nos hablan los cielos de bendecirnos con luz. Sabiduría para la vida, luz para la vida, luz que nos permita llenar nuestra mente de brillo y poder de existencia. Bueno, amados hermanos y hermanas, recuerden siempre, existen los tres niveles meditativos, Buda de bronce, Buda de plata, Buda de oro y los tres niveles celestiales. El día de hoy, los cielos nos revelan que hablemos de Buda de bronce. Buda de bronce es aquel estado meditativo en el cual comenzamos a desarrollar comenzamos a desarrollar los elementos de meditación, de búsqueda de la conexión con el mundo espiritual. de tal manera de que así como en este plano que la madre celestial nos ha dicho que es el cielo, aquí está tierra, el cielo en su manifestación natural, ahora tenemos que usar la bendición celestial para convertir nuestra vida normal en esa bendición natural. Eso es parte no solo de nuestra inteligencia sino de nuestra inspiración divina. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es el cumplimiento del segundo mandato de la madre celestial que es precisamente el desarrollo de la conciencia de espiritualidad. Por ello, amados hermanos y hermanas, nos vemos ingresando en un jardín, es el jardín de bendiciones de la madre celestial. Al caminar por este jardín sentimos la iluminación de una estrella que viene a darnos bendición para nuestros alimentos y bendición para nuestro pensamiento. Recibimos con bendición en nuestro ser esta bendición estelar. Así pues, mientras seguimos transitando llegamos, vamos escuchando que vamos llegando a un río, es el río de bendiciones de la madre celestial. Este río llega a nuestra vida desde el tercer cielo de la madre celestial. El tercer cielo en donde son bendecidas las aguas. Así pues, el río de hoy recibimos con bendición la bendición de estas aguas bendecidas en nuestros pies. Así pues, al observar hacia los cielos también descienden hacia nosotros fotones de luz solar para darnos la bendición de fortaleza en nuestro exterior. Al estirar nuestras manos vemos como descienden desde los cielos un fuego de bendición. Es el fuego para darnos fortaleza de existir bajo la bendición celestial. También en este momento desciende hacia nuestras vidas un cristal de diamante. Este cristal de diamante al dar un giro viene a darnos bendición de libertad de pensamiento y bendición de libertad de existencia. Habiendo sido plenamente bendecidos el día de hoy en este jardín de bendiciones decidimos regresar a nuestro plano terrenal. Y ahora sí en nuestro plano terrenal completamente en nuestro plano terrenal damos gracias a Dios el día de hoy por ser pilar de fortaleza y Dios nos viene a decir habitemos en el suelo que yo les he dado. Dios nos ha dicho habiten en la base de vida que les he dado. Te damos gracias Dios por este mensaje de bendición. También damos gracias a la madre celestial la cual el día de hoy viene a decirnos tomen las aguas de bendiciones del tercer cielo. Seamos bendecidos bajo sus aguas de bendiciones. agradecemos agradecemos estas bendiciones celestiales madre celestial que nos ha dado. Bueno amados hermanos y hermanas recuerden estamos para apoyarlos con guías celestiales meditaciones orientaciones personalizadas con los cielos en lo que es trabajo la salud el dinero poemas para inspiración para la vida si así lo requieren pueden comunicarse al correo astrocur arroba hotmail.com Seamos bendecidos bienaventurados y santificados. Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.